El otro día veíamos una nota de Ángel Lebrito donde alguien le contestaba si, no, si puede ser que es un horror para el entrevistador el infierno tan temido porque tenés que estar preguntando ahora la otra, la contracara cuando el otro no para de hablar ni no te deja meter dos preguntas tampoco es lo más feliz que es lo que le pasó a Marianita Fabiani con Flor de la B ¿Por qué? Mira Miren el video porque no lo van a poder creer ¡Bienvenida Flor! Así estamos sin poder abrazarnos ¿Viste? Qué raro todo ¿Cómo cambió? Agarrate los pantalones Esta nueva normalidad que nos tenemos que adaptar Pero la verdad que estamos felices, estamos celebrando Esa iniciativa de la ciudad de Ángel Lebrito Es increíble lo que sucedió en tanto tiempo Porque la verdad es que se da noticia Que bueno 346 minutos más tarde Mucho, mucho más tarde También es el uso obligatorio de barrijo La gente tiene que estar con barrijo Los protocolos son muy estrictos En el primero que son el El laboral general del 30% Para mantener la distancia social También especializa todo En el ámbito y detrás de escena Los tiempos que nos tratamos que es el barrijo Y trabajamos con máscara Esclavio, Juan Pablo y yo Pero la verdad que es estricto Nosotros trabajamos todo el verano Y nunca hubo un caso Nunca pasó absolutamente nada con la gente Así que la verdad es que Yo creo que es un rato 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 ¡BASTA! Eh, no Empezá a los programas temprano Siempre maquillada Y ya me quedaba todo el día Entonces fue difícil ¿Qué loco eso? ¿Viste? Porque me chupo huevo Ese individualismo Te lleva a un lugar Que la verdad que es peligroso ¡No! 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 Depende también como te agarra Por ahí es un día Que no tenés muchas ganas De hacer el programa Le ponés play Ocho minutos y monedas Le contabilizaron los visualizadores Seguido ¿Está contenida? Flor igual es charlatana De toda la vida Y aparte estás en la pandemia Viste, estás medio aislado Hace mucho que no hablas con nadie Tú salís y querés hablar Hablar, hablar, hablar Quizás se quería mostrar Y eso que no tenía mucho que chivear Porque ven estos tiempos No, bueno Pero quizás sí quería mostrar No, ojo Por ahí las preguntas fueron interesantes Le hizo una Era muy interesante Y quiso ¿Se lo van a decir de rápido? Es televisiva No Es televisiva Es un efecto de la producción Pero Horacio Hago al alplax con whisky Para mí le dio hoy también Al alplax Y al whisky No, pero no No habla así, Flor No habla así, Flor Yo te amo a vos Flor Flor es No, no Flor habla Es muy televisiva Además Flor es No Pero le mandamos un beso a las dos